No, no voy a dar detalles porque tú lo vas a pillar rápido Pero... Pero yo te hablo de una persona que hizo exactamente lo mismo Esto está visto, no está visto No, pero tampoco hay nada Vamos a Kals Vamos a Kals Estamos a punto del nivel 35, por cierto Tengo que esconderme Tengo que esconderme ¡Gracias! 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 ¡Venga, hasta arriba! ¡Ahhh! Todavía no... Conocen ¿Todo? ¡Haste Como ¿Vean? ¡Vean! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete! Es aquí. Es aquí. Es aquí. Power Sengkos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es aquí. Es aquí. Por favor que siga. Por favor que esté. Bueno, gente, vamos a saltar por el otro lado, ¿no? Vamos a saltar. Es aquí. Con mucho ruido. Porque este está roto. Con mucho bloom. Y mucha niebla. Perfecto. Oye, pero el palo no era tan largo, ¿eh? El palo llegaba hasta aquí. ¿Por qué en PC es más largo? El puente invisible. Es que esto lo descubrimos la última vez que nos fuimos a hacer el 100%. Porque más o menos por aquí es cuando murió la capturadora. ¿Sabes? Así que lo último que hicimos fue terminar Kosh, Anafed y Tera y Meshara y Pefka. ¿Vale? Y murió. Ya no más capturadora. ¿Por qué? Suficiente vivió, también te voy a decir. Señora, 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 señora por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora también os voy a decir agradecido de que no veáis cuántos puntos de habilidad tengo. Porque a la gente que le gusta gastar todos le tiene que dar una ansiedad verlo. No, no. No, 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 no. La foto más dramática del mundo. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? Aquí abajo. No quiero que me vean aquí. 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 ¡Muere! Vale, ahí está el otro. ¡Cuidado con la señora! Ninguna señora... Ninguna señora ha resultado herida en este asesinato. Bueno, aparte de la persona que ha asesinado, claro. Me encanta... Durante la grabación de este episodio. Bueno, durante la grabación de este episodio, en todo lo que llevamos de tiempo... Alguna... Alguna ha muerto. Alguna. Pero de tranquileo. Es atrechido todo. Sí. Es una simulación. Es como con lo del palo. Eso no es un bug. ¡Es una simulación! Está bien... Está también simulado el sim... El simulador... Que tiene hasta fallos. ¿Sabes? Está todo en nuestras cabezas. Entonces, ¿qué pastilla? ¿La roja o la...? ¿Puedo ayudarte en alguna cosa? Somos buenos ciudadanos. Mis hijos, mi marido... Todos trabajamos haciendo buen vino y lo compartimos con los soldados. Hasta cierto punto. ¿Qué punto es ese? El anterior comandante era un buen huésped. Nunca bebía demasiado ni exigía nada. Pero el nuevo siempre se lleva un ánfora de añejo y manda a sus hombres a por más. Mi hospitalidad tiene sus límites. Lo adivinaré. ¿Quieres que lo mate? No será una tarea fácil. Pero sí, hay que matar al espartano. Me ocuparé de ello. Muy bien. Que sea rápido. Creo que es un poco... Creo... Llámame loco, pero... No. Es como un poco... Un poco hardcore, ¿no? Oye, que me está pillando más alcohol de la cuenta. Rájale la garganta. Oye. Que no me venga a meter yo... Que no me va a meter yo... ¿Cómo quieres que termine el trabajo? A ver. Que sí que es cierto que es más cómodo rascarle la garganta que decirle... Oye, ¿sabes que eso está mal, no? Eso es verdad. Anfitriones pesados. Pues... ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Exactamente! Bueno, pues espérate que de muerta a destrucción... ¡Muerte! 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 ¿Pero a cuento de qué me estás atacando tú ahora? Pero a... ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? Tengo una bomba de humo, sí, a pensar qué niveles es ese, ¿sabes? ¡Vete, porfis! No sé si he estado lo suficientemente lejos. Lo suficiente como para no morir yo, me vale. ¿Qué nivel eres? Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. No le hago nada de daño 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 No le hago nada de daño